muy buenas a todos gente este es un vídeo especial la verdad que no tenía previsto hacerlo así que será un vídeo cortito ante ayer conocimos la noticia de que el consejo de ministros ha aprobado un acuerdo por 1.185,2 millones de euros para permitir al ministerio de defensa llevar a cabo la modernización del helicóptero tigre a la versión mk3 vamos a analizar esta decisión y lo que comporta soy david y esto es chrome dentro vídeo parece que el gobierno español ha tomado la decisión de modernizar los tigres a la versión mk3 no hay mucha más información disponible así que vamos a ir a la fuente original del asunto que es una nota del ministerio de hacienda para analizarla a falta de más datos que irán apareciendo con el paso del tiempo el helicóptero tigre mk3 es un proyecto trilateral de francia alemania y españa para modernizar sus respectivas flotas con el propósito de extender su vida útil de 20 a 40 años y de aumentar sus capacidades para poder cumplir las misiones que se le asignen más allá de 2035 así que la intención del ministerio de defensa español es que el tigre esté en servicio hasta pasados 2050 es curioso que dentro de la nota se esté incluyendo alemania dentro del proyecto para modernizar la flota aquí viene la primera clave al haber pospuesto alemania su decisión de incorporarse a finales de 2022 esta solicitud se ciñe a un escenario bilateral entre francia y españa y la primera pregunta que me hago es porque alemania pospone la decisión a finales del año que viene pues pueden haber diversos motivos como la llegada por ejemplo del nuevo gobierno a la cancillería alemana o también podría ser que los germanos estén estudiando deshacerse de sus tigres parece que es la intención final de la institución militar germana analicemos lo el pasado mes de noviembre ejecutivos de boeing confirmaron a la prensa especializada durante la conferencia de seguridad de berlín que el gobierno alemán solicitó información las famosas rfi para la posible adquisición de helicópteros de ataque a h-64 apache encima de la mesa del gobierno germano ya está el informe y la propuesta con el número de aparatos su coste y el plazo de entrega de los mismos aunque estos datos no hayan trascendido públicamente también sabemos que el gobierno alemán va a hacer una compra de material a boeing en la que se incluyen previsiblemente un gran lote de super hornets y 5 p8 poseidón podemos concluir que sería el momento ideal para negociar y adquirir un gran paquete en el que se incluyeran a los apaches probablemente a un precio bastante tentador se espera la resolución alemana para el próximo 2022 de ahí que se haya pospuesto la decisión de modernizar los tigres uht alemanes está claro que la confianza germana en el producto de airbus pende de un hilo ya el pasado 5 de febrero el gobierno alemán frenó la modernización de la flota de tigres franco-alemana según la prensa concretamente reuters el bundeswehr estaba dando marcha atrás a la decisión por los problemas que acarreaba el aparato debido a la baja disponibilidad operativa a continuación el diario bild informaba que de los 53 aparatos de los que dispone el ejército solo ocho estaban en condiciones de volar todo indica que el bundeswehr se quiere deshacer de ellos confirmando que la elección de la versión uht o especializada para la lucha contra carro fue un error de las autoridades civiles y militares alemanas continúo leyendo la nota del ministerio de hacienda el proyecto tigre mk3 consiste en el desarrollo la producción y el apoyo inicial a la entrada en servicio de esta versión final para las dos flotas acometiendo una mejora y renovación de los sistemas y subsistemas la modernización prevista parece que implica la actualización de aviónica un nuevo sistema de guerra electrónica digital sistemas de detección y gestión de armamento conexión con uavs enlace de datos y armas de mayor alcance contra medidas mejoradas sistema de navegación sincronizado y de gestión del campo de batalla entre otras destaca la posible integración del misil spike en sus dos versiones actualizadas tanto la lr2 como la extender range o alcance extendido r2 que se sumaría a la actual r una gran ventaja logística pues compartirá la misma versión de dotación que las unidades del ejército de tierra al final se va a realizar una profunda a la par que carísima pero todo indica que necesaria renovación del tigre al estilo de la hecha para los 17 chinooks que contempla llevar toda la flota al estándar postro se ha acordado que el reparto de coste y de participación industrial sea en función del número inicialmente previsto de helicópteros a modernizar un 78 con 83 por ciento equivale a los 67 tigres h atf de francia y un 21 con 18 por ciento equivalente a los 18 tigres had de españa la línea de montaje final de los 85 mk3 se establece la factoría de airbus helicópteros en albacete este es uno de los meollos de la cuestión para españa y el origen de algunas decisiones cuando menos cuestionables que se están tomando en cuanto a la defensa nacional no en cuanto a razones industriales tenemos que saber diferenciarlo obviamente nadie quiere que los trabajadores de airbus albacete pierdan su empleo todo lo contrario pero la seguridad y la soberanía de españa no puede estar supeditada a que cierren o no la fábrica estoy a favor de favorecer a la industria española pero no a cualquier precio sé que es una pregunta un poco tramposa pero hay que mojarse entonces qué piensas se deben anteponer los intereses industriales a los intereses militares o en seguridad déjame tu respuesta en los comentarios y no te olvides por favor de darle al like todos sabemos que meter todos los huevos en la misma cesta no es bueno el problema que le veo a todo esto es qué pasa que a partir de ahora no vamos a poder plantearnos siquiera adquirir un modelo de helicóptero que no sea de airbus bajo la amenaza implícita de cerrar la fábrica de albacete señores de airbus vendan no es un producto carísimo pero por lo menos que sea excelente porque parece que los últimos helicópteros o proyectos militares del consorcio no están dando buenos resultados tampoco se produce en españa ningún componente del otro helicóptero en discordia de airbus el nh 90 australia va a retirar los nh 90 y noruega está estudiando alquilar aeronaves alternativas al mismo aparato en versión naval debido a que no pueden satisfacer las necesidades de los guardacostas de este país en total han recibido 11 de los 14 aparatos adquiridos según el ministerio de defensa noruego y se está barajando todas las posibilidades a largo plazo todas las compras o adquisiciones de material militar no van solas llevan siempre un fuerte componente político detrás aquí no se da nada sin recibir a cambio está claro que va a recibir francia a cambio de actualizar sus helicópteros en albacete estoy especulando porque no tengo ningún tipo de prueba pero sospecho que podría ser el apoyo español al efekas y como consecuencia la improbable adquisición del f-35a para el ejército del aire ya os vuelvo a señalar que esto es una reflexión personal mía con el proyecto se pretende mejorar la capacidad de apoyo y ataque de las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra con libertad de acción para poder integrarlas con el resto de componentes de la maniobra terrestre al objeto de poder actuar a partir de 2035 en entornos impredecibles dinámicos inestables y de creciente complejidad a fin de alinear el objetivo de fuerza 2035 del ejército de tierra con la conveniencia en aprovechar todo el ciclo de vida del helicóptero tigre se ha planificado efectuar las entregas de los 18 tigres mk3 españoles entre 2032 me pregunto también qué plazos de entrega va a dar el consorcio para que estos helicópteros vuelvan a estar operativos nuevamente según la nota del ministerio la entrega de estas nuevas unidades se producirá entre 2030 y 2034 lo quiero ver cuando el último de ellos se entregó hace tan sólo dos años para finalizar volvamos a los números desarrollo del programa tigre y adquisición de 24 aparatos 1.515 millones de euros más la actualización 1.185 millones nos da una cifra de 2.700 millones de euros en total cada aparato va a costar al contribuyente español la no desdeñable cifra de 150 millones de euros a todo esto hay que sumarle la baja de seis aparatos prácticamente nuevos versión hp que no se han querido actualizar cada uno ha costado 65 millones de euros en total unos 390 millones alguien debería dar la cara y dar explicaciones de todo este desaguisado renunciar a seis aparatos por falta de presupuesto y a la vez a cometer una actualización de casi 1.200 millones algunos nos parece un sinsentido los 18 aparatos es una cifra a todas luces ridícula si la comparamos con las de otros países de nuestro entorno y la disponibilidad que tienen del mismo parece que alemania y australia están disgustados con ellos cuáles son las cifras de disponibilidad del tigre en españa y ya para acabar decir que espero ansiosamente que esta nueva versión mk3 sea impresionantemente capaz potente con unos sistemas que hagan enorgullecer a la industria europea porque de no ser así va a quedar muy mal sabor de boca sobre los productos militares del consorcio y por ende les va a costar años volver a ganar otro concurso para la adquisición de materiales en otros países a no ser que se lo vendan a los rehenes del mismo espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dadle al like y suscribiros quisiera desearos a todos unas muy felices fiestas que lo paséis en grande en compañía de vuestra familia tener mucho cuidado ahí fuera adiós y 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